Buenas noches, cabanillas. ¿Una valoración del encuentro del domingo frente al Mosconia? Bueno, pues pienso que salimos los primeros 15 minutos con más o menos igualdad de partido y hubo una acción de partido determinante que fue el primer gol que encajamos, que viene procedido de un saque de banda, en el cual ya efectuamos un mal saque de banda, damos una recepción de pase no cómoda, no elegimos bien la opción que era despejar el balón, hacemos un mal control y luego sigue con una contra y un mal marcaje. Y bueno, se nos ponen con 0-1 el contrario, sin prácticamente haber hecho más que nosotros, o sea, el partido hasta ese momento estaba igualado. Sí que es cierto que recibimos un segundo gol dos minutos después y yo creo que es un golpe bastante duro el recibir ese segundo gol dos minutos después. Además, con un poco yo creo que el gol es un córner que nos ganan la anticipación en el córner, nos rematan al palo, pero sí que es cierto que la segunda acción tiene fortuna a la hora de golpear un jugador en la cabeza, prácticamente sin quererlo, introducir el balón en el fondo de la red. Con 0-2, pues bueno, la verdad es que ahí sí que hubo un momento de un poco, un poco la gente pesó mucho ese segundo gol porque eran en 17 minutos en un partido también importante ponerse de 2-0, 0-2 con el marcador en contra, y sí que es cierto que por un momento pesó y yo creo que lo peor fue, sobre todo, encajar el tercer gol justo cuando íbamos a acabar la... que fue otro gol psicológico cuando íbamos a acabar la primera mitad en una jugada combinada bien de ellos, pero en una facilidad de tiro muy clara por parte del rival y sobre todo en esa no atención en la segunda jugada, y bueno, una vez que se nos van con 0-3 al descanso el equipo rival, pues bueno, intentamos en la segunda parte modificar un poco el planteamiento porque evidentemente lo tuvimos que hacer muy ofensivo, intentamos a los futbolistas que estaban en ese momento bastante afectados por el resultado y por lo que estábamos viendo todos y creo que se estaban dando cuenta de lo mal que lo estábamos haciendo, pues bueno, intentamos un poco recomponerlos en el vestuario, intentar dar un poco ánimos y aparte, pues bueno, creer que era posible el poder remontar porque ya, bueno, lo habíamos casi hecho y nuevamente quedó en casi hecho, ¿no? La segunda mitad, pienso que exceptuando el primer córner que saca Kike debajo de los palos, que podría haber sido el 0-4, a partir de ahí tenemos una reacción, a partir del minuto 3 de la segunda parte y en la cual yo creo que fuimos directamente superiores ya al Mosconia, nos fuimos totalmente al ataque, conseguimos marcar en el minuto 10 el 1-3, logrando poder meternos en el partido, fue una pena que no consiguiéramos hacer algún gol más poco antes de ese minuto 35 que metimos en el penalti y el 2-3 porque tuvimos ocasiones para ello, un remate de Madeira al palo, otro remate de Madeira que no suele fallar prácticamente solo escorado en la izquierda que se le ha hecho a las manos del portero, otra ocasión de Pablo que también falla prácticamente a puerta vacía, otro remate de Kike en el saque de esquina a Bocajarro también que la hecha fuera por milímetros, bueno, al final como no te quedas, pues eso, morimos en la orilla, perdimos con 2-3 quizás nos faltó un poquito más de tiempo, un poquito antes de haber reaccionado o de darnos cuenta lo importante que era este partido, incluso el puntuar, no fue así, perdimos, perdimos un partido importante y ahora tenemos que ir a buscar puntos de donde es difícil sacarlos, pero no es imposible, está claro entonces bueno, a partir de ahí, pues hay que seguir luchando, hay que seguir pensando en que quedan 9 puntos quedan muy poco tiempo, pero todavía pueden suceder muchas cosas y a trabajar durante la semana para afrontar este partido en frente al Andréo, pues intentando sobre todo plantarles cara e intentar por qué no ganar Quedan 9 puntos al juego, ¿te atreves a hacer cábalas sobre cuántos va a tener que sacar el lente para mantenerse? Está difícil, pero bueno, porque todavía hay enfrentamientos directos y bueno, ahora mismo no dependemos de nosotros mismos 100% entonces bueno, sí que dependemos en cuanto a ganas, en cuanto a esfuerzo y a que no se puede producir lo que en ninguno de estos 270 minutos o 70 y pico minutos que queda, una actuación tan lamentable como la de la primera mitad que vino procedida yo creo de lo que comenté anteriormente y no puede haber más errores, es decir, vamos el domingo a Gonzábal y nosotros vamos a ir a intentar sumar los 3 puntos y luego nos quedarán otros 2 partidos que serán tan importantes como el de Gonzábal pero el primero es el Gonzábal y no podemos pensar en otros, bueno, podemos hacer cábalas, todo el mundo creo que tiene su libretita pero yo ya creo que voy rompiendo bastantes hojas en la libreta y no me atrevería a decir nada pero sí que estoy convencido de que si sacamos más de 6 puntos estaremos salvados y eso significa 7 o significa 9 y si sacamos 6 pues creo que podremos también entrar dependiendo de algún resultado pero creo que también podremos entrar dentro de la salvación e incluso apurando, apurando, incluso sacando alguno menos también se podría obtener la permanencia pero mucho más difícil a partir de 6 todo lo que sea bueno creo que con ello nos podríamos liberar de la categoría y con los datos de domingo Pablo Sánchez se coloca como el octavo máximo goleador de la categoría, ¿cómo valoras este hecho? pues un hecho muy importante que un futbolista que esté jugando en el NS que ahora mismo está ocupando puestos de descenso lleve 15 goles a pesar de que lanza penaltis pero los penaltis hay que lanzarlos y meterlos y él hasta ahora y esperemos que hasta el final de temporada sea así, tiene un 100% de efectividad y eso es importante aparte es un futbolista para nosotros muy importante, para el grupo creo que también lo es y bueno llevar 15 goles en esta tercera división en este año con tantos equipos, con tanto potencial y insisto, estar en un equipo modesto y humilde pues llevar 15 goles y estar cuidándote con jugadores del Sporting B o jugadores del Angre o jugadores del Oviedo B dice mucho de lo que es el futbolista